Amiga mía lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarme, ay amiga mía lo sé, yo también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Te quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, o al algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca hice fue contar tu historia Que pudiera resultar como ruedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandarla en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa del muerto infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa del muerto infinito Amiga mía, princesa del muerto infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que eres mi amiga Amiga mía, princesa del muerto infinito Amiga mía, princesa del muerto infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Oh, mi amiga El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tu te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Un mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Y después del amor en su pecho te duermes Y acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Te besa en la boca y vuelve a decir Que ha sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luché 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 por tu amor Luché 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 por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora Para saber de usted señora Luché 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 por tu amor Luché 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 por tu amor Luché 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 por tu amor Luché por tu amor Llego Michel Luché por tu amor El bueno Luché por tu amor Me hace a ti Ese tipo soy yo Luché por tu amor Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que lo han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Por arriba y por abajo Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos El amor se hizo para dos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos Para ti Para ti Para mi Sabroso Sabroso Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Con cariño y ternura Vamos a amarnos Con sabrosura Vamos a amarnos Vaya y grita linda Vamos a amarnos De mi amor se lo quiera Vamos a amarnos Pizar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te necesito Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Besar esa boca es andar por los cielos Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Besar esa boca es andar por los cielos Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente todo Es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo, maldito, maldito, el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito, maldito, maldito el tiempo que se va Bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo Bendita, maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va Y el Sandy, I'm ready for you Llevo Michel, el cuento Maldito sea mi necesidad, cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Maldito el tiempo cuando estás conmigo Maldito el tiempo que te vas Maldito sea mi necesidad, cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar ¡Cala! Llevo Michel, el cuento ¡Sabroso! De Santo Domingo para el mundo ¡Sala! ¡Sala! ¡Sala, Maldito! ¡Maldito el tiempo! ¡Sala! No puedo ser fuerte, no puedo, porque tú no estás aquí Mendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío, me matan las horas, me mata Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas que ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote No hay nada que logre borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote 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 Vivo extrañándote Anhelándote ühren здro Abrir Extrañándote Vivo extrañándote h chacun La casa sin tu presencia, amor Extrañándote, vivo extrañándote Pasa el tiempo y no te olvido ni un momento Extrañándote, vivo extrañándote Vivo extrañándote, vivo en el entote Extrañándote, extrañándote Extrañándote, extrañándote Extrañándote, extrañándote Ya de mañana Vivo extrañándote Extrañándote, solo extrañándote Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Le di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuando pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Te olvido cuando tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Yo soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuando pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido cuando tengo que olvidar Amé cuando pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me ha negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido cuando tengo que olvidar Shalom Dios, soy Llego a Michel Y ya me olvidé de todo Para qué sufrir en la vida Si la vida me ha dado todo Total En el mar La vida es más sabrosa Llego a Michel Llego a Michel El bueno A la medida Muy pocas cosas En la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta En su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera Una triste desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno Y malo que soy No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará No hay No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará Tu hombre perfecto Será El que a ti No llegará No olvides que yo te amé Por lo bueno y malo que soy Con tu permiso Hombre perfecto Hombre perfecto El que a ti no llegará El que a ti no llegará No olvides que yo te amé Por lo bueno y malo que soy Hombre perfecto Saloso 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 Tito ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo quieres o no lo quieres? Hombre perfecto Hombre perfecto Hombre perfecto Será Hombre perfecto El que a ti no llegará Hombre perfecto Hombre perfecto Hcombre perfecto No olvides que yo te amé No olvides que yo te amé Pregúntale a JJ Pregúntale a José Río Pregúntale a Víctor White Que Marco Félix se queda Tu hombre perfecto El que a ti no llegará Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que no estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dio el derecho de tomarte a peca El querer me salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías matar Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste En las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mi defensa Y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mi sueño Y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que no estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quien te dio el derecho De tomarte a pecho Quieres me salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías Joder Dices que me vaya ahora Que no estoy a tiempo que puedo escapar Dime quien te dio el derecho ahora De quererme salvar No querías lastimarme Solo me querías matar Con la soga al cuello Me dices que puedo escapar Solo me querías matar A puerta cerrada Prepárate la enfoscada Solo me querías matar Me querías matar Me querías matar Me querías matar Solo me querías matar Y eh No querías lastimarme Solo me querías matar Ya tú no puedes Hacerme más daño Solo me querías matar Con un buen sabueso Me pude escapar Solo me querías matar Mi azote Solo me querías matar No querías lastimarme Solo me querías matar Shala Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me interese de un tirón La puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Cada tanto muero Ya aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atados esquivé Tantas batallas que pintaron mis queridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Que no me explico como canto todavía Siempre voy detrás de lo que siento Siempre voy detrás de lo que siento Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos Extrañé tantos domingos Muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen De otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantas palizas esquivé Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas Sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son un puñal Me abrazo a mi guitarra Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Por esos días por venir Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Porque los días se nos van Yo cantaré Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son un puñal Abrazado a mi guitarra Contigo quiero cantar Por esos días por venir Por este brindis para mí Porque los días se nos van Yo cantaré Canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya Nada, nadita de nada A mí me hace llorar Me hace llorar Nada me hace llorar Yo cantaré Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Y para qué hacer a otro feliz Ahora me toca a mí Por ese brindis para mí ¡Shaló! Yo cantaré Me alegra tanto oír tu voz Aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las caras Los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo Que al ensuciar se tiró Quien limpiaba Como el vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Alegra tanto escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entienda bien Que los sapos Puedan dejar de saltar Y bailar lejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo hoy Como un regalo Que al ensuciarse Tiro bien limpiada Como el vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Te vas y te pierdo hoy Oh mi Dios Oh my God ¡Oshallah! Te vas y te pierdo Porque perdí tu cara, tu cuerpo y tu linda mirada Te vas y te pierdo hoy Siento que la vida se me va Y no he quedado con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar por tu ausencia Así que esperanza de nada Te vas y te pierdo hoy Me quedado solo y triste Por tu amor abandonado Te vas y te pierdo El amante es cargada con pena Ya veo mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Hoy Nunca podré olvidar ese día No será fácil decir adiós Dios a ti Te vas y te pierdo Hoy No será fácil decir adiós Pasión Me quedado Te vas y te pierdo Quedo bien Hoy 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 es el bueno Te vas y te pierdo 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 ¡Wow! ¡Sala! Te vas y te pierdo Si te vas a mi lado No podré ser feliz Te vas y te pierdo Te vas, te vas No te recuerdas del cariño y la dulzura que te di Te vas y te pierdo Estoy perdido, ilusionado por tu amor desesperado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Quiero Michelle El bueno Para el pequeño Mario No será fácil decir adiós No será fácil decir adiós Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besarte mi vida es andar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tu donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Besarte esa boca es y volver Maldito el tiempo que se acabas Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente todo es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito, maldito, maldito el tiempo que se va Bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo Bendita, maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Maldigo el tiempo que te vas Y que sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldigo el tiempo que se va Porque te tienes que marchar ¡Cala! Llevo Michel, el bueno ¡Sabroso! De Santo Domingo para el mundo No me digas que Acabamos de comprender Que lo nuestro llegó a su final Y que sin mí tú puedes continuar Te veo venir soledad Y no me digas que Que no merezco lo que recibí Y que yo nunca te comprendí Pero cuando esperabas de mí Te veo venir soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Y por eso Te veo venir soledad Y no me digas que Que algún día Tal vez volverás Por ahora No hay nada que hablar Muchas cosas Si para olvidar Te veo venir soledad Yo no te olvidaré Y no me importa Si lo creas o no Te necesito Más de lo normal Lo siento Si no lo supe expresar Si no supe Cómo demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Te dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor que se niegue a morir Con lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Es más fuerte De lo que podemos pensar Y por eso Te veo venir soledad Yo soy mí Y yo te esperaré Todo el tiempo Que quieres da igual Si quieres buscar En otro lugar Y si lo encuentras Te puedes quedar Te veo venir soledad Te veo venir soledad Te veo venir soledad Pretezo para olvidarme Cuando se acabe el amor No hay nada que amar El que quiere se desespera El que no quiere solo se quiere ir Pretezo para olvidarme Cuando se acabe el amor No hay nada que amar El que quiere se desespera El que no quiere solo se quiere ir Me pongo a cantarle bonito Pa' que ella se quede Solo se quiere ir Una, dos, tres horas esperando Y nunca que llega Solo se desespera Siempre de complacerla Y ella nunca se alegra Solo se quiere ir Solo se quiere ir No me quiere escuchar Oye Solo se desespera Pretezo para olvidarme Pretezo Cuando se acabe el amor No hay nada que amar El que quiere se desespera El que no quiere solo se quiere ir Pretezo para olvidarme Y abandonarme La tierra sale del matorral El buenón La tierra sale del matorral El que está para olvidarte Cuando se acabe el amor no hay nada que hablar El que quiere se desespera El que no quiere solo se quiere ir Quiero que se me quede conmigo solo en la cama Solo se quiere ir Y caminemos juntos y amanecemos en la playa Solo se desespera Solo se desespera Solo se quiere ir Y ahora no sé qué hacer porque la quiero conmigo Solo se desespera Como se alegraba cuando yo le decía ¡Shaka! Salsa Dominicana Arreglando Víctor White Saludos para Jairo Valera En Colombia ¡Yosaki! Amiga mía lo sé Solo vives por él Que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón Que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme nombrarle Ay amiga mía lo sé Y él también Amiga mía no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Te quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca hice fue contar tu historia Y que pudiera resultar como moedora Pero perdona Amiga mía no es inteligencia mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Este es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón Que Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta Ponerte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tu piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Princesa del mundo infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Princesa del mundo infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Amiga mía Princesa del mundo infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Mi amiga Mi amiga Mi amiga El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuentas segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tito soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Y después del amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Te besa en mi Te besa en la boca y vuelve a decir Que ha sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luché 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 por tu amor Luché 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 por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora, para saber de usted señora Luché, luché por tu amor, luché, luché por tu amor Ese tiempo soy yo, el que seca tus lágrimas cada vez que tú lloras Luché, luché por tu amor, luché, luché por tu amor Luché por tu amor, llegó Michel Luché por tu amor, el bueno Luché por tu amor, mi amigo de ti El que seca tus lágrimas cada vez que tú lloras Luché por tu amor, el bueno Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a intentar de amor Los que no han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Ponte un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Ponte un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos Por arriba y por abajo Vamos a amarnos A mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos 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 Lo que puedan hablar Lo que puedan decir Vamos a amarnos A mi manera Amarnos Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos Para ti Para mi Para mi Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Yalá 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 Sala Sala Malencon Malencon Sala No puedo No puedo ser fuerte Lo que aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me mata Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas que ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto Borrarte un minuto De mi vida De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada así Y tu mirada así Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote 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 Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Vivo anhelándote Vivo extrañándote 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 ¡Cantan! Entrañándote, vivo extrañándote Tu mirada, tu sonrisa, como te extraño mi amor Entrañándote, vivo extrañándote Vivo anhelándote, vivo deseándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote